Las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Napa iniciaron este lunes los trabajos en el sistema cloacal del sector Raboduro del municipio de Salicedo, demanda de los grupos populares quienes dejaron sin efecto el paro bolgario que tenían pautado para este miércoles. Es una preocupación del Instituto Nacional de Aguas Potables y Napa por la situación de precariedad que estaban viviendo estos moradores aquí, entonces se venía haciendo un diseño hace tiempo, esta obra fue licitada, primero se hizo una licitación en diciembre la cual se declaró desierta donde participamos, luego se hizo nuevamente y participamos también, en ese momento éramos 19 participantes, contratistas, porque Napa tiene algo particular, que los que trabajan en Napa deben ser, deben tener experiencia en agua, vamos a hacer, vamos a entrar tuberías de 12 en acero CH30, vamos a tratar de resolver la problemática de estos comunitarios. Estuvimos reunidos y habíamos quedado de que íbamos a comenzar los trabajos el día de hoy y así como habíamos quedado estamos comenzando los trabajos el día de hoy. El tema es que la ley de contratación pública está ahí por una razón, hay un proceso de licitación que se comenzó y se hizo en diciembre y no funcionó, y luego se tuvo que hacer de nuevo el proceso de licitación porque se declaró desierta en esa ocasión, entonces ese proceso se comenzó en marzo, se ubicó una persona que se declaró como ganadora de la obra y actualmente estamos acá ejecutando lo que habíamos quedado que teníamos que ejecutar. Son varias reivindicaciones, esperamos que se resuelva dentro de la medida de lo posible, todas y cada una de ellas porque entendemos que ya está bueno, Salcedo quiere paz, Salcedo está en paz y los movimientos populares que vivimos el día a día con la comunidad entendemos que hay cosas que hay que atender, que las autoridades tienen que resolver de alguna manera o de otra y no nos dejan otra opción que no sea la lucha porque ya de reuniones y de hallantes estamos cansados. En cámara Yurel de Jesús, INTN, Robinson Polanco